Lo que sí, seguramente este DLC lo meteré en la lista normal de tal, en plan, lo estoy grabando aparte Pero para... Pero lo meteré como un extra, ¿sabes? Le cambiaré la miniatura y poco más ¡Bien! 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 la entrada más inteligente se está ¡No, no! Oh In my sights What Where the hell is she Frank don't don't hurt me It's not too late to say you're sorry What did you do? Did you kill them all? Oh God We're really both to blame if you think about it If he kills himself, I'll kill him Oh 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 No, tío Tío, si esta parte me va a costar, eh Oh A chain of command is up in smoke Someone's gonna fill the void ¡No! 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 ¡ ¿Mala? ¿Dónde está ella? Frank, no te preocupes. No es demasiado tarde para decirte que te desculpe. ¿Qué haces? ¿Has matado todos? ¡Oh, Dios mío! Nosotros somos ambos, si piensas. Si, ya lo entiendo. Tienes que vender mi cuerpo a Obscurus. Tienes que vender la vida de Hammond y todas sus personas. ¡Vamos! 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 ¡Tienes que hacer eso! ¡No! ¡No quería hacer eso! No, tío ¡Horre! Que sigues contando el tiempo Tengo dudas No sé yo si me ¡No ¡No toco! ¡No! ¡Horre! ¡Horre! ¿Vale? No, tio, hijo de puta ¿Cómo hago esto, tío? ¿Vale? ¿Vale? Me da ver ¡No! ¡Mierda! ¡Necesito de armas! ¡Aquí a tu presa! ¡Vené ahora! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Oh, Dios mío! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Abrón! Vale. ¡Ay dios! ¡No! 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 ¡Mierda! Eh, ¿este juego depende? ¿Eres de PC o de qué plataforma? Quiero llamarte a tu boca estúpida. En PC te lo vas a encontrar por cinco pavos. Diez si lo quieres con todos y cada uno de los DLCs. No me va a dar tiempo a todos, así que... ¡Vamos a hablar por un segundo! Tú me vas a curar y luego nos vamos a ir a esa pavos de evacuación. O sea, voy a romper esta pavola y te cobrir en la mitad. Tienes tres segundos para decidir. Uno... Dos... Bien, bien. Dios mío, Frank, ¿verdad? ¡Vamos a empezar! El laboratorio está aquí. Te guiaré a través del set up. Sin embargo, no puedo entrar en la mesa mismo. ¿Qué? ¿Cómo estupido crees que yo soy? La radiación de Barnaby en ahí está en las piezas. Sí, sería fatal para mí, pero no afectará a ti. Oh, sí, y esto no dañe a todo de una pavola. La pavola está en la pavola. Si quieres tu cura, no hay una pavola. Uno... Dos... Yo espero que yo no lo sigo. ¡Ruah! ¡Ruah! ¡Franc! ¡We've arrived! ¡Chopper will be here any minute! ¡Ruah! ¿Will you be ready to go when it does? ¡Ruah! Just keep the engine running. ¡All right! First thing you'll want to do is put the Queen in the incubator. ¡Ruah! ¡Ruah! ¡Nah! ¡Ruah! ¡Ruah! Uh, she does not sound happy. ¡Ruah! ¡Hey, Frank! ¡Whatever you're doing in the advanced attraction, a lot of zombies! ¡Horde's coming in fast! Blackburn, what have you done? N-n-nothing. I-I swear. It must be the Wasp Queen. She's summoning the Horde to her defense. All right, lock yourself in that office. Tell me what to do next. Okay. You need to turn the painkillers into an aerosol. Everything you need should be in the workstation there. Man. All right, Doctora. Eh, nothing because she's like a liar. ¡All right, they come! Stay together. We're not going down like this. Not without a fight. You got this, Hammond. Blackburn, the aerosol is ready. Now what? Now you have to administer it to the Queen. Oh, shit. Shit. Brace yourself. They're here. It's done. The Queen now sounds very angry, by the way. Next, you need to plug in the solenoids. Make sure you install the right side up. Which way is right side up? I-I don't actually know. I-I'm a neuroscientist, not an engineer. Wonderful. No descarto que sea el mismo, el mismo otro. Frank, what did you do? What you told me to do? Blackburn. What's next? Hang on. I'm calibrating. Boom! You need to reroute the power to get them charged. There should be a lever or a switch or something. Uh, you want to be a little more specific, maybe? I can't. Because thanks to you, messing with the machine and leaking radiation everywhere, I've never been inside the treatment lab. Well, you're welcome. Well, you're welcome. That power is not going to reroute itself, Frank. It's all about to be a little bit. It's all about to be a little more. All right. Uh, it's all about to be a little later. Ah... It's all about to speak. It's all about to speak. It's all about to speak. ¡Mira! 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 ¡Mira, Hammond! ¡Mira! ¡Mira, necesitas ventar el gas desde el capítulo de la cadena! ¡Mira una gran ruta! ¡Gracias! ¡Suscríbete, dime que está casi terminado! ¡Mira, Hammond! ¡Mira! Si, mucha gente se pone los directos de fondo Así que tampoco pueden estar hablando todo el rato Vale Vale Ahora tienes que ponerlo bien Frank ¿Quiereslo, Frank? Whereas ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí que hemos terminado el juego Ahora sí Hora y media ha durado el DLC ¿Has jugado al Daylight? Lo jugué en su momento en consola Y lo tengo pendiente de jugar de nuevo Pero esta vez el 1 y el 2 Basado en hechos reales totalmente Bueno, en verdad si nos ponemos a pensar El juego en lo que pasa es que el pentágono está... Ocultó todo lo que pasó en 2008 Que es el primer juego Y se basa en eso... Y se basa en eso... ¿Sabes? En que el gobierno dijo ¡Eh! Esto es mentira Bombardeó todo y dijo que pasó una guerra O sea... O sea... El juego es como... Muy jajas De repente te... Sabes un momento de la historia y dices... ¡Ah! ¡Ah, bueno! Pues ya está Ya está Ok